Igual están flipando de que tú estés conmigo de pingo un viernes por la mañana, pero básicamente va a estar sin trabajar como una semana a 10 días. Está de vacaciones forzadas. Mirad qué buena pinta. Tengreditos vamos a necesitar plátanos, tres plátanos. Y nos invitó a ir, entonces mañana nos vamos. Y súper mona, he invitado también a Quique. Y nos vamos mañana a la montaña. Mirad, justo me voy a montar en el coche y he visto aquello. No sé si alguna vez os lo he enseñado. Guau, mirad aquí al entrar la cantidad de cosas. Guau, mirad aquí. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Es viernes, hemos ido a andar un mini paseo porque quiero, antes de entrar a trabajar, a lo que os decía mi trabajo de verdad, que luego os dije, no sé por qué lo llamo trabajo de verdad porque todos son trabajo. Una de vosotros me dijo, llámalo trabajo de oficina. Y me pareció perfecto. O sea que antes de empezar mi trabajo de oficina, quiero hacer cosas, no solamente con YouTube, sino que nos vamos el fin de semana a la montaña y quiero hacer un bizcocho y quiero ir a comprar una plantita. Historias que después os contaré. Pero nada, eso, hemos ido a pasear. Yo directamente me he vestido así para no tener que llegar, quitarme la ropa de deporte, sino que así ya estoy vestida para el día. Y hemos entrado por la puerta aquí, que ya estaba despierto, se está preparando ahí el café. Así que vamos a aprovechar para desayunar con él. Que por cierto, Kike, hay mermeladas, ¿no? Que esto estaba. Yo sí. Compré una mermelada de otro día, ahora la enseño. Y eso, vamos a desayunar con él y después vamos a ir al súper y os voy a enseñar los productos de comida de calabaza que saca Trader Joe's. Así que nada, primero café. Mira, solo lleva el albanicoque y fruta, o sea, zumo de uva en lugar de azúcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en el coche, hemos desayunado, yo me he comido al final dos tostadas. De verdad que es que cuando como tostadas con mermelada, me recuerda muchísimo a España, estaba buenísima, con mantequilla. ¡Qué cosa más buena! Y nada, ahora estamos de camino a Trader Joe's, que es uno de los supermercados también como más famosos de Estados Unidos. Y cuando llega Navidad, cuando llega Halloween, suelen sacar un montón de productos, todo de calabaza, todo de fantasmitos. Como productos que solamente están en esta época del año, así que me parece guay enseñaroslo. Bueno, justo en la entrada, tienen este set de calabazas tan bonito. Mirad qué bonitas puestas. Y aquí los precios y todo, no sé, creo que lo cuidan un montón, lo presentan súper mono. Aquí están estas pequeñitas, y ahí hay otra especial. Y aquí se entra al súper. Nos hemos salido de Trader Joe's porque básicamente nos han dicho que no podíamos grabar, pero básicamente se ha grabado todo. Seguramente me haya faltado dulce, porque ha sido el pasillo al que no he entrado, pero bueno, así nos dan ganas. Hemos venido a Digimax, que tenemos que comprar un molde para hacer un bizcocho, que el nuestro está tremendamente mal. Hemos salido de Digimax y no hemos encontrado el cacharro, porque había como muy ancho y muy largo, y luego te sale el bizcocho así de alto. Entonces yo prefiero comprarlo más pequeñín, y entonces te sale el bizcocho más alto, más lustroso. Total, que hemos cruzado la calle y hemos venido a HomeGoods, vamos a ver si lo encontramos aquí. Y por cierto, le estaba diciendo a Pau, igual están flipando de que tú estés conmigo de pingo un viernes por la mañana, y es porque Pau... O lo tenemos que contar en un vídeo que vamos a hacer explicando todo lo que ha pasado, pero básicamente va a estar sin trabajar, como una semana a diez días. Está de vacaciones forzadas, y esta cosa no es nada malo, está contento, estamos contentos. Y nada, en los siguientes vídeos... O sea, vamos a hacer un vídeo específico de esto, de por qué ha estado todo este fin de semana atrás ocupado, cuáles fueron las buenas noticias, y por qué ahora estamos en esta situación. Guau, mirad aquí al entrar la cantidad de cosas de... hasta los platos. Mirad qué pasada todo lo que hay. Si queréis, os hago un vídeo sobre esta tienda, déjamelo en los comentarios, pero hoy tenemos que ir al... Vamos, vamos con un cronómetro casi. Mirad, esto es lo que os digo, este es el tamaño que yo estaba buscando, porque luego hay como esto, pero es que son enormes al lado de este, y te queda el bizcocho súper bajo, es que está fenomenal. Estos tienen los colores muy monos, pero son... son muy anchos, o sea, mirad, en comparación... Te queda luego el bizcocho... No me gusta, me gusta este. ¡Oh! Ahí ha encontrado Pau, una rosa, pero... Es que es muy ancho, tío, son enormes, ¿ves? Sí. Ah, realmente este era el tamaño que teníamos. Ya, y el tamaño que a mí no me gustaba. Este es monísimo, podían estar más pequeños, no está, ¿no? Y ese también es monísimo, en blanco. Es que son enormes, tío. O sea, es enorme, gigante. Aquí ya tienen incluso cosas de Navidad. Mirad este año, qué pena, no sé qué vamos a hacer con el panettone. Tenemos que buscar una receta vegana. Mirad estas galletas, qué graciosas, que son momias. Son tipo Oreo. Mirad, justo me voy a montar en el coche y he visto aquello. No sé si alguna vez os lo he enseñado. Pero es como cuando pasas con el coche a recoger tu McDonald's, pues en modo farmacia. Súper cómodo. Acabamos de llegar a casa y nada, me queda una hora para empezar a trabajar. Así que lo que voy a hacer va a ser preparar el bizcocho. No os he dicho antes, o sea, lo he dicho, pero no lo he dicho bien. Entonces mañana nos vamos a Big Bear, que es como las montañas donde va la gente a esquiar en California, o al menos en Los Ángeles. Es como, no sé, una zona súper bonita que teníamos muchas ganas de ir a ver. Una amiga mía de Chicago se mudó, cuando yo todavía vivía en Chicago, se mudó aquí a California y hace un tiempo compraron una casa y nos invitó a ir. Entonces mañana nos vamos y súper mona, he invitado también a Quique. Y nos vamos mañana a la montaña y me parece que es súper plan de agosto, de octubre. Rollo pues eso, salir como... De hecho me ha dicho que el fin de semana pasado nevo, que no cree que esté nevado ahora, ni que cree que vaya a nevar este fin de semana. Pero sí me ha dicho que va a hacer más frío aquí en Los Ángeles, así que es como... Aunque aquí en Los Ángeles ya ha refrescado, me parece un planazo ir como a la montaña y abrigarte como más de, pues eso, un plan de otoño. Y nada, yo quiero hacer un bizcocho, le queremos comprar también como una plantita o un vinito, o como llevar un detalle por invitarnos. Y ya está, pero el bizcocho es key, es clave, así que tengo que hacerlo. Tres plátanos. Primero voy a hacer un huevo vegano con agua y con lino. Pongo una cucharita de estas de lino. Y tres de agua. Y ahora solamente hay que dejarlo que espese. De ingredientes vamos a necesitar plátanos, tres plátanos, sirope de maple syrup de este, aceite de aguacate que no da sabor, luego vainilla y sal, y también baking powder que es bicarbonato, ¿no? En español, pues eso, bicarbonato. Y ya está, y harina integral, harina la que queráis poner blanca normal de toda la vida. Yo voy a poner harina integral, que es la que tengo. Y la tengo aquí. No lo puedo brillar. Bye. No lo puedo brillar. Con el horno, ahora solamente me falta recoger este desastrito de aquí. Ya tengo el bizcocho hecho, me acabo de sentar en el escritorio, me he sentado un rato antes, porque quiero pensar que así acabo antes. Los viernes son días de que siempre se lo echan más rato, así que he decidido, da igual si tengo ahora un poco de tiempo, me pongo antes a ver si luego puedo terminar antes. Igual vamos a ir a una casa esta tarde, no estamos seguros, posiblemente no vayamos, porque no estamos muy seguros de... sería como para renovarla. Y no estamos muy seguros de esa idea. Así que bueno, pues eso, no sé muy bien el plan, pero vamos, siendo viernes y sabiendo que Pau no está trabajando, se me ha movido una lentilla, perdón. Sabiendo que Pau no está trabajando, Kiki Agiche que termina a 4 y media a 5, me gustaría a mí también terminar pronto, pero siendo honesta yo los viernes suelo trabajar más tarde. Así que nada, eso, voy a ponerme a trabajar. Mirad, ahí llega Pau con la bici, que se ha ido hasta mañana con la bici un ratito. Sí, me ha traído. Me acaba de llamar Pau que el bizcocho ya está. Mirad qué buena pinta. He terminado de trabajar, me he hecho el pelo, me he maquillado un poco y ahora estoy terminando de subir el vídeo del domingo. Así mañana, antes de ir, no me tengo que preocupar de nada de esto. Y ya está, Pau, mientras tanto, ha hecho de todo. El poré nos hizo de comer, ha preparado para llevar a casa de Inma, pues eso, ha comprado una maceta, ha comprado un vinito, ha comprado para llevar nosotros, pues yo hice el bizcocho, él ha hecho un paté de champiñones que hace súper rico. Creo que también ha hecho hummus, no sé, como cuatro pica-picas así, aunque allí compremos algo. No sé, como para llevar algo, encima que nos invitan, nos daba cosas para hacer sin nada. Así que nada, ahí está terminando de desfregar. Siento que hace un montón de rato que no cogí la cámara, pero eso, terminé de trabajar y tengo el pelo piso y pisa, pero mañana mi idea es hacer deporte antes de ir, ¿no? Entonces no me lo quería lavar, no me lo quería lavar mañana. Y digo, pues en vez de lavar, me lo disimulo con los rizitos. Así que nada, súper contenta de que el fin de semana, mañana no trabajo en barrio, y no tengo que preparar clases como el fin de semana entero, y encima fuera de casa. Me apetece un montón después de estas semanas de estar a tope con casa. Esta es la maceta que ha escogido Pau, mirad qué bonita. El tiesto es así de cerámica también, me parece súper bonita. Igual no debería estar grabando esto porque está justo la vacilla encendió y lo vais a escuchar. Pero tenemos cena en dos horas y media y me estoy muriendo de hambre. Y estaba como, venga, no sé, no mediendo porque tengo la cena. Sé que voy a estar todo el rato pensando que tengo hambre. Y otra cosa que le he dicho aquí que antes, estoy deseando que llegue mañana para desayunar. He dicho, a tomar por saco. Tengo hambre, tengo ganas de decir que llegue mañana para desayunar, me voy a hacer una tostada. Y esta vez, en vez de mantequilla, le voy a poner queso. Me ponéis queso y me lo he helado. Me ponéis queso y me lo he helado. Me ponéis que me lo he helado.